Música Me encuentro en un ambiente pero maravilloso, sí, es un ambiente muy muy deportivo, ustedes pueden apreciar que justamente el deporte que más gusta a los niños es el fútbol, sí, y estoy junto a un gran profesional, un gran jugador me estaba comentando en este tronquera Aurora, él nos va a comentar todo, así que, ¿cómo está profesor Jaime Torres? Bienvenido a TV Amiga Bueno, buenas tardes, un gusto tenerlos acá, recibirlos en un campo de trabajo que quizás no es usual para ustedes sobre todos y que a nosotros nos gusta y estamos metidos día a día de sol a sol, lluvia, viento, en esto que es el fútbol, para mí es un placer recibirlos en esto que para los niños es como su segunda casa, donde nosotros nos vemos todos los días prácticamente los papás, mamás, todos dicen que yo soy su segundo papá, bueno, sin tener hijos ya tengo un montón Bastantes, bastantes hijos que tiene y los adora, por supuesto, al mismo tiempo les inculca ese amor al deporte como es el fútbol La verdad, te soy honesto, el trabajo de un profesor no es nada sin el apoyo de los papás El trabajo de los niños no es nada porque los que los traen son los papás Uno lo único que hace acá es encaminarlo, nada más, pero los que los traen, los que gastan su dinero trayéndolos, pasajes Hay veces el profesor exige que tiene que venir con una, con otra cosa Y también es un gasto, también es un gasto y los niños y papás hacen un esfuerzo tremendo Yo realmente a este grupo los admiro muchísimo porque tenemos un montón de viajes Y hay veces el club pone la mitad y los papás ponen la otra mitad Y hay muchos que son de bajos recursos Y el fútbol da eso, unión, unión Y sobre todo importancia que este es un grupo bien unido Que si dicen vamos a tal lugar, vamos todos Y nos quedamos todos, entonces agradecerle un montón a los papás La verdad, porque sin ellos esto no andaría Felicitar a todos, a todos los papás de Bolivia En especial a este grupo de papás que realmente están día a día Sol a sol, lluvia a lluvia, viento a viento Acá con sus hijos Y felicitarles, un fuerte abrazo a todos Y vamos a tratar de acá organizarnos algo para todos los papás En realidad son ellos los que se sacrifican, vuelvo a decir Y muchísima felicidad a todos los padres Que tengan un gran día Y que por lo menos ese día sus hijos no lo van a renegar ¡Feliz día papá! ¡Les quiero mucho! ¡Un beso para mi papá!